...llegando aquí al lugar, mientras observamos el panorama de vidrios rotos, de familias desesperadas, buscando aquellos que todavía no han encontrado. Como podés observar, Sergio, otro móvil de la agrupación de bomberos zapadores de la unidad regional 2 está llegando aquí al lugar. Nos piden a nosotros también que nos alejemos un poco una cisterna, una bomba de los bomberos voluntarios de Villa Gobernador Galvez, también de otras localidades, se hacen presentes aquí. Litoral Gas, esto es muy importante lo que estamos observando. Están tratando de cortar el suministro de gas y la verdad que hablamos con otros profesionales, no particularmente con lo de Litoral Gas. Este es el momento clave de esto, me acercan un poco de agua a la vecina, porque el humo y el calor es lo que más la están afectando. El suministro de gas en este edificio, mientras las llamas arden el jardín, Sergio. Dice el colega de Canal 3, van a tratar de rescatar a esta mujer, no llegan porque donde está la mujer es donde está saliendo el fuego desde la planta baja. Le acercaron un poco de agua, se va a mojar ella. Lo que sí queremos, si hay familiares que están viendo, que saben, ella está bien, fíjense que sola se pone el agua. Y el bombero la está tranquilizando. La está tranquilizando. La gente está bien, lo que pasa es que no pueden bajar, porque la parte de abajo está ardiendo. Porque no han podido cortar el gas. Nos preguntamos por qué Litoral Gas no logró cortar el servicio. Yo creo que debe haber un inconveniente. Sí. Tiene que haber un inconveniente grosero. Es el caño maestro. Es el caño maestro. Pero digamos que dos horas después, ¿qué es lo que está fallando para que no logren cortar el gas efectivamente? O sea, ¿qué sistema no está funcionando? El momento más grave por ahora es este, cuando tratan de rescatar a esta vecina. Le acercaron agua. Ha mojado su cuello y su cabeza. Vamos a dejarlos con las imágenes. 11.04. Vamos a dejarlos con estas imágenes y estamos recabando información. Pero lo que más nos alerta y no lo queremos dejar pasar es el peligro de derrumbe que puede tener este edificio y la falta de coordinación, más allá de la buena voluntad de todos, la falta de coordinación que hay en algunas áreas, más allá del caos lógico que está sucediendo desde hace varias horas aquí en el centro de la ciudad de Rosario, Sergio. Estamos viendo allí... Sí, todavía hay gente atrapada en los departamentos. Algunos bomberos se han acercado, le están brindando agua o una contención también psicológica, pero todavía están atrapados. No pueden ingresar los bomberos ahí a la entrada. Las llamas son más de 10 metros, no pueden ingresar ellos. Tratan de, como decíamos, de brindarle una atención psicológica. Y mientras tanto los heridos... Estamos con lo que está comentando nuestro colega, José María González, el vocero del Litoral Gas. Gracias por atendernos. ¿Por qué no han logrado cortar el gas todavía? ¿Hola? Sí, sí. Estamos al aire. José María González, vocero del Litoral Gas. ¿Por qué no se logró cortar el gas todavía? Están trabajando en la zona, no se puede acceder a la instalación del edificio de manera tal que están cortando en veredas. Están trabajando en dos pozos a derecha a izquierda del edificio para cortar el gas. Les puedo sí comunicar que es el único edificio que en estos momentos está teniendo gas. Porque los edificios linderos ya cerramos todos los servicios correspondientes para tratar de que la zona ha quedado sin gas, excepto en esta pérdida, que bueno, como no se puede acceder al lugar por la llama, se está cortando en veredas. ¿Ustedes tenían algún tipo de denuncia o aviso de que había una pérdida de gas en la cuadra o en el edificio? ¿Alguien que se haya comunicado por feo olor? Miren, normalmente se llama el teléfono de emergencia. Nosotros en el call center tenemos grabadas todas las comunicaciones y no tenemos absolutamente ningún reclamo por olor a gas. Sí, obviamente tenemos reclamos posteriores al siniestro, desde luego. Bueno, sí. Ahora, nos llama la atención, ustedes logran cortar el gas en todos los edificios, menos en este. ¿Dónde está la llave maestra que alimenta este edificio? ¿Dónde está ubicada? Normalmente las llaves están en vela o están en el nicho donde se encuentra el medidor financiero. No cuenta en el lugar. Lo que entiendo es que la explosión destruyó toda la instalación, de manera que no se puede cortar desde ahí. Hay que cortar en la vereda y dejar, digamos, todo ese tramo sin gas. ¿Cuánto tiempo podría demandarles esto? Mira, en esto están trabajando y supongo yo que en vela tiene que estar cortado. ¿No tienen una vía troncal más grande que esta que alimente esta cañería? La red está malada de manera tal que puede venir de cualquier sector, no hay posibilidad. O sea, el mal sería mayor. Todo lo que se podía haber cortado ya se cortó. ¿Qué tan grande es el área que se ha quedado sin gas ahora? La cuadra. La cuadra. Y a la vuelta también. Y a la vuelta.